Juan Carlos Oblitas asistió hoy martes 26 de julio a La Videna para conversar con Agustín Lozano sobre su continuidad en la Federación Peruana de Fútbol y se supo que el exjugador aceptó renovar con la presidencia de Agustín Lozano. Luego de las reuniones que se llevaron a cabo en La Videna, Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas se pusieron de acuerdo para que el exmundialista siga ligado al fútbol peruano. En un comunicado publicado en la página web, el máximo ente rector del fútbol nacional señaló que llegaron a un acuerdo para que el exfutbolista sea el encargado de liderar el desarrollo y crecimiento deportivo de todas las selecciones nacionales, así como la Liga de Fútbol Profesional. Según el periodista Kevin Pacheco de RPP Deportes, el próximo director técnico será el cabezón. Juan Reynoso es la principal opción para dirigir la selección peruana. Negociaciones avanzadas con el entrenador nacional. Si se cierra el acuerdo, la intención es anunciarlo la próxima semana. Escribió en sus redes sociales. Un sector de la hinchada de Alianza Lima no quedó conforme con la decisión de Paolo Guerrero, quien prefirió jugar por el Havaí de Brasil, pese a tener una oferta del cuadro de Ancista. En su presentación oficial ante la torcida del Havaí, el delantero dio a conocer que espera regresar al club blanqueazul. Cuando yo esté a 100% bien, voy a definir mi futuro. Inclusive, el chino de mi corazón de mi país, Alianza Lima, que toda hora venía con consultas. Y mi idea es jugar algún día, el chino de mi corazón, que toda mi familia jugó ahí. Algunos fanáticos del elenco íntimo no lo quieren de vuelta. Es así, que un usuario de Instagram comentó una publicación de la Bahí. Pero que piense en su retiro en otro lado, menos en Alianza Lima. La casa se respeta. Escribió el hincha. Paolo Guerrero no se quedó de brazos cruzados ante las palabras del seguidor de la escuadra victoriana y colocó una polémica respuesta. Tranquilo, dueño de Alianza. Escribió el futbolista.